Y esta semana otro compatriota nos llena de orgullo. Nos referimos al actor Marco Zunino, quien se ha convertido en toda una celebridad, nada menos que en Broadway. Toda la crítica neoyorquina se ha rendido ante el talento del peruano. Este es un adelanto de lo que usted verá mañana en el programa Punto Final. Desde Nueva York, la gran manzana, con este guapetón, señores. Este país ya no es igual después de... Marco Zunino brilló con luz propia y es el primer peruano que conquistó al gigante más temido de las tablas, Broadway. Su brillante actuación de Billy Flynn en el clásico musical Chicago fue ovacionada y le valió la nominación de superestrella latinoamericana. Broadway son palabras mayores. No por nada soy el primer peruano en protagonizar en Broadway. Es el sueño de muchísimos actores a nivel mundial, no solamente en Perú. La mexicana Blanca Marroquín, su pareja en el musical, se mostró orgullosa de compartir escenario con nuestro compatriota. No, yo igual le estoy diciendo que qué maravilla estar contigo en el escenario. No, qué maravilla estar contigo en el escenario, no contigo. Estoy muy orgullosa de ver a Marco como el primer latino que realiza este personaje en Broadway. Sin duda, un orgullo nacional que pone el nombre del Perú entre los grandes de la meca musical. No se pierda el reportaje completo este domingo en Punto Final. Pasamos a otro tema.